Queridos estrategas, hemos llegado al momento definitivo, ese por el que tanto hemos esperado. Con más de 6 mil jugadores inscritos, ahora solo quedan los 8 mejores que participarán en la gran final TFT de Signos Latinoamérica. Hay 10 mil dólares en premios y dos cubos para que dos ídolos de la convergencia asistan al mundial donde habrá 250 mil dólares en premios. Si eres un amante de la convergencia, no te pierdas la transmisión con tus casters favoritos este 12 de marzo. ¿Quiénes serán los campeones de la temporada? ¡Somos TFT!